Ay Manchi, chiche, yota, vamos todos, aquí no hay paz Si, sabes que ya llevo un rato esperando que La conilona llegue otra vez Si, en el puerto de Asuncio voy a engordar Toda la dieta que hice al tachobab Solo comenzando se hace leer el pulso Con las conilona no hay que dudar Todo lo mejor echando el paraguay Se juntan para quitar el apetito Despacito, quiero comer todo pero despacito Pasado con la troca pero despacito Hizo carretero y no hay un postrecito Quiero hacer espacio para comerlo de nuevo Un tallerido, un cordero Un chorizo, un misionero Un chorizo, un misionero, misionero, baby Y si te haces selfie, come lechuga y tomate Un rebueco de aguacate Nada que pueda engordarte Si, si te pido un chancho dámelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo mirándolo Amigo, che, preparalo Tu sabes que mi corazón pide un pastelono Tu sabes que mi plato yo limpio con mi pan pan Recuerda de mi olla pa' ver como te sabe Pero quiero ver cuantos pates a mi pan le cabe Esta pancita se dará un fetich salvaje Comencemos lento que hay muchos festivales Pasito a pasito, suena de suavecito No vamos robando, licito a licito Cuando me acerco a la estante hamburguesa Necesito que este ciclo es con mayonesa Despacito Quiero comer todo pero despacito Asado con mandioca pero despacito Hizo carretero y luego un postrecito Despacito Quiero comer todo pero despacito Asado con mandioca pero despacito Hizo carretero y luego un postrecito Despacito Quiero comer todo pero despacito Asado con mandioca pero despacito Hizo carretero y luego un postrecito Despacito